En otras ocasiones hemos platicado acerca de las actividades que viene realizando el Ayuntamiento de Zapopan junto con la UNESCO para diversos diálogos a propósito de la construcción de comunidad. Y en esta ocasión, bueno, están conminando a los jóvenes a que se sumen en estos diálogos para discutir la agenda pública. Agradecemos el que nos acompaña, Rodolfo Flores, Coordinador General de Construcción de Comunidad en el Ayuntamiento Zapopano. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos a quienes nos ven. Y pues, por supuesto, agradecido con ustedes, Josefina, contigo, José Ángel, y por supuesto con Canal 44, pues para informar a los ciudadanos del evento que ya tenemos el día de mañana, un foro, un acuerdo que tenemos con UNESCO México y el Gobierno Municipal de Zapopan para discutir temas referentes a la cultura. Y bueno, pues en esta ocasión nosotros estamos por llegar al fin, digamos, de los cuatro conversatorios que se programaron desde un inicio cuando firmamos el convenio de colaboración, porque esto va a dar pauta para un gran foro internacional que vamos a tener aquí en Zapopan, en el Centro Cultural de la Colonia Constitución, el próximo día 29 de noviembre al 3 de diciembre, también ello en el marco de la Feria Internacional del Libro. Pero bueno, para el día de mañana nosotros tenemos, estamos convocando al cuarto conversatorio que se denomina Economía Creativa y Fortalecimiento de la Cadena de Valor. Ese es el tema que vamos a discutir mañana en el Museo de Arte de Zapopan. Comenzamos el registro a las 4.30 de la tarde. Se van a celebrar dos mesas entre las 4.30 que comienza el registro hasta las 9 de la noche aproximadamente, donde vamos a discutir diversos temas, desde el fortalecimiento de la cadena de valor, todo lo que tiene que ver con la industria creativa, la aportación de la industria creativa al producto interno bruto y por supuesto el cómo los artistas y los creadores le pueden aportar a la economía, aunque parecería que eso no es así. La verdad es que la aportación que hace la industria cultural a la economía de los países es importantísima y en muchos casos es fundamental para la propia sobrevivencia económica de algunas naciones. De hecho, en el resumen nacional e internacional que hablábamos de San Petersburgo, pues es la segunda ciudad más importante de Rusia y está considerada como de las más cultas, de las ciudades más cultas que hay y muchos de los turistas van precisamente a ese lugar por el aporte que hacen. Así es, así es. Y bueno, lo que estamos discutiendo aquí en el foro es, estamos invitando a dos expertos internacionales, estamos invitando a cuatro expertos nacionales, dos expertos locales, pues para discutir con universitarios, por supuesto con académicos, con funcionarios públicos, con gente interesada en estos temas, sobre el papel que pueden realizar los propios gobiernos municipales, cómo la cultura desde lo local aporta para lo nacional, por supuesto, y cómo desde pequeños espacios locales a nivel internacional pueden ser ejemplo de políticas que se desarrollan y que pueden servir, en este caso, para ser replicadas en otros lugares. Nosotros estamos haciendo este ejercicio con UNESCO, la verdad es que ha sido muy interesante porque, por ejemplo, nuestros expertos internacionales que nos han visitado han mostrado cómo se realizan las cosas desde las propias comunidades y cómo la formación cultural, la participación de creativos, la participación de las comunidades vienen a ser elemento fundamental para el desarrollo cultural de una nación. Si bien mañana, bueno, ya será abordado con detalle el tema, en un análisis a priori, en este momento, ¿qué nos podrás decir, Rodolfo, acerca de cuál es el aporte que se está haciendo hoy en día por parte de la comunidad cultural para aportarle a una economía, para aportarle al Producto Interno Bruto? ¿Cuál es la realidad de México, de Jalisco, Zapopan en lo particular en esta materia? Y también la autoridad, cómo se está tratando de impulsarlo, porque cuando hablamos de cultura hablamos de bajos presupuestos, hablamos de que se escatima bastante, hablamos de que hay una asignatura pendiente en todas partes. Sí, por supuesto. Digo, yo anotaría que el pensar la cultura la debemos de pensar de forma integral, cómo las propias comunidades, los individuos, los artistas, el propio gobierno en su conjunto van a promover y van a impulsar determinadas prácticas culturales. Es decir, no es la autoridad la única responsable de ello, sino lo que nosotros estamos discutiendo y la idea es de lo que queremos, digamos, el ejemplo a seguir es cómo de forma conjunta entre artistas, comunidades, autoridades y por supuesto iniciativa privada en su conjunto le van a aportar elementos para el desarrollo cultural de una nación. Y además se están tocando en los diversos foros que nosotros tenemos ejemplos concretos de cómo la organización comunitaria de la mano de la propia autoridad y de la empresa le pueden dar sentido e impulsar determinadas economías. Hace alguno de los foros que tuvimos se discutía, por ejemplo, cómo desde pequeñas comunidades en la sierra, por ejemplo, en la sierra de Puebla, a partir de la organización de los campesinos, la formación de cooperativas, pueden desarrollar proyectos culturales muy importantes desde el impulso del ecoturismo, la creación de artesanías, la creación de proyectos artísticos que vienen a fortalecer las propias comunidades y lo que interviene ahí la autoridad es también generando ciertos recursos que le permitan potencializar, digamos, todo ese talento que se va conjuntando. La experiencia que tenemos nosotros en Zapopan particularmente, lo que hemos venido haciendo tanto con la dirección de cultura como la propia dirección de recreación es que nosotros hacemos un aporte para el desarrollo cultural, pero de la mano de las propias comunidades. Es decir, no llegamos a imponer una visión específica sobre lo que debe o no debe de ser la cultura, sino me parece que la cultura tiene que ver desde las expresiones tan interesantes que tenemos nosotros, por ejemplo, como la práctica de los tastuanes, que año con año se festejan en diversas comunidades de la zona metropolitana, y cómo la autoridad apoyando determinadas actividades, por ejemplo, con estos grupos, podemos llevar a otros lugares una práctica que es muy antigua y por supuesto que viene siendo muy novedosa quizá para otros sectores de la población, y fortalecemos una práctica cultural que si la propia autoridad no genera algún recurso, son prácticas que tienden a perderse. La idea es preservar determinadas prácticas culturales que ya traen las propias comunidades. Un ejemplo de ello también puede ser, por ejemplo, la romería y las danzas que acompañan a la llevada o a la traída de la Virgen, por ejemplo. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es preservar determinadas prácticas culturales que están desarrollando las propias comunidades y no llevarles nosotros eso. Bueno, ¿y en cuánto tiempo se puede medir el cambio del rostro de una comunidad? Para bien, digo. Digo, les voy a poner un ejemplo que además al presidente municipal, Pablo Lemus, le gusta mucho referir, que es el caso que tenemos, por ejemplo, con el Centro Cultural de la Colonia Constitución. Hace poquito más de un año se inauguró un centro cultural en el corazón de una de las colonias más complicadas de Zapopan y, por supuesto, de la zona metropolitana, por los altos niveles delictivos, ¿no? Traíamos problemas sociales muy graves y desde que el Centro Cultural de la Colonia Constitución se abrió, diversas organizaciones y vecinos que ya venían desarrollando actividades culturales se han acercado y de la mano de la propia autoridad han comenzado a desarrollar una serie de actividades que se desarrollaban en algunas casas con vecinos, pero que ahora se desarrollan en un centro cultural adicional a todas las compañías que la propia autoridad ha puesto a disposición de los vecinos, ¿no? Desde talleres de danza, de teatro, las propias compañías musicales que tenemos, los coros, tanto el de adultos como de niños, la Orquesta Sinfónica Infantil y la Orquesta Sinfónica Juvenil, ¿no? Es decir, todas estas actividades nosotros las hemos llevado al Centro Cultural, hemos invitado a los vecinos a que se sumen y después de un año de trabajo en el Centro Cultural de la Constitución, me parece que los avances que se han tenido han sido significativos, los niveles delictivos se han disminuido y la reconstrucción del tejido social, me parece que ahí vamos avanzando con ello. Perdón, ¿una colonia de cuántas que tiene esa popa? De ti, hay diversos conteos, digo, si son regularizadas o no, pero estamos hablando de cerca de 900 colonias. Pues les faltan 299. Sí, el Centro Cultural de la Constitución nada más es para la colonia de la Constitución, no, son todas las colonias que están alrededor de ellas, que estamos hablando, son cerca de 25 colonias que de alguna u otra forma se benefician de las diversas actividades que tiene el Centro Cultural, por ejemplo, ¿no? Pero no es el único, digo, tenemos otros 6 centros culturales, no con esas dimensiones del Centro Cultural de la Colonia Constitución, pero que sí están incidiendo en sus propias comunidades, o bien los centros de atención que nosotros estamos abriendo, por ejemplo. ¿Actividades gratuitas todas estas? Todas las actividades son totalmente gratuitas, eso es otro tema que habría que valorar, y que, insisto, no van de la mano nada más de la propia autoridad y algún sector empresarial, sino de la mano de las propias comunidades, ¿no? Acabamos de hablar a abrir la colmena hacia el sur de la ciudad, cerca ahí en las conindancias del Bosque de la Primavera, y tenemos ahí algunas actividades culturales muy interesantes que ya venían desarrollando las propias colonias, por ejemplo, tenemos un proyecto ahí de danza, muy interesante, ya se venía desarrollando en la comunidad, y lo que hicimos es darles el espacio para que se sigan desarrollando. Yo soy uno de los convencidos de que en la medida en que llevemos actividades culturales, recreativas, y lo hagamos de la mano de las propias comunidades, me parece que vamos a ir disminuyendo, por supuesto, niveles delictivos, consumo de drogas, por supuesto, y vamos a reconstruir con ello el tejido social, ¿no? ¿Cuáles son los principales delitos que afectan a su colonia? Es el tema que le estamos poniendo a su consideración, y en la Constitución ya bajaron los índices delictivos, gracias a la cultura. Bueno, pues muchísimas gracias. Por favor, reiterarle a nuestra audiencia la invitación para esta charla, este conversatorio que va a haber. Por supuesto, la invitación es para el día de mañana en el Museo de Arte de Zapopan, ahí en el Centro Histórico de Zapopan, desde las 4.30 hasta las 21 horas, vamos a tener este conversatorio que se llama Economía Creativa y Fortalecimiento de la Cadena de Valor. Invitados internacionales, nacionales, que nos van a acompañar, y por supuesto vamos a discutir sobre estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Rodolfo Flores, Coordinador General de Construcción de la Comunidad en el municipio de Zapopan. Regresamos en dos minutos. ¡Gracias por ver el video!